¡Hola! ¡Muy buenos días mis braceritos! ¿Cómo estáis? Bueno, hoy sigue siendo jueves 19 Y... ¡Ay! Me reflejan las cosas tan sucias Jueves 19 es el mismo día que grabé el maquillaje este ¿Qué me veis? Muy de tardeo De comida y tardeo Pero no, no me da ni una comida ni un tardeo Bueno, si lo queréis os lo dejo por ahí Bueno, voy a calentar... Estoy calentando la calabapiza Que nos sobró el otro día la mitad Porque era demasiada para nosotros, para tener Y nada, pues lo que estoy poniendo es como hice dos capas Porque hice dos calabacines porque los tenía que hacer No podían estar ya más... Yo creo que ya tenía que hacerlos Entonces, eh... Usé los dos, pero lo suyo es que sea solo una capita Eh... de calabacines Porque... Si no, pues... Los de abajo, pues no tienen tanto atún Ni no tienen el quesito ese tan bueno, tan gratinado Entonces, he cogido, los he separado Las dos... El tupper que tenía, los he separado Y estoy haciendo ahí, eh... Con el queso fundidito Y este luego lo caliento Y voy a acompañarlo con secreto Que ahora lo voy a cortar y lo veis Este es el que si quiere la parte de arriba Pero veis, la parte del medio se queda así como Que está bueno igual, pero claro Porque eso está más rico Y aquí en vez de echarlo otra vez a todo Pues solo he echado queso Y lo estoy haciendo Lo estoy preparando para ahora también en la pesta Vamos a comer eso Y el secreto Este Le dejaré un trozo para hacer para cenar Pero... Vamos a comer eso Ahora yo lo parto así como a tiras Y lo hago en la sartén Nada Aceite y sal La sal se la pongo siempre al final Me queda rato para que venga Pep Y... Voy a... Estaba exportando el vlog del... Hoy, jueves Y... Tengo que pasarme unas cosas Porque no me queda memoria en el ordenador Pero... Mientras viene Yo aún no voy a hacer la carne La hago ahora dentro de un rato Voy a cortarla, eso sí Y abramos un poco Nada Voy a cortar La carne Y así cuando venga Solo tengo que echarla al... A la sartén ¿Vale? Los trozos normalmente vienen así Lo suyo a lo mejor es hacerlo así Pin, pin, pin Pero bueno Yo lo corto ya Y una cosa menos Yo lo corto en tiras Es decir, ese trozo grande que habéis visto Lo parto por la mitad Y de ese hago ahora cortes así ¿Vale? Así Y nada Estaba exportando el... El vlog Que tendréis hoy jueves Y... Y nada Me he quedado sin memoria Así que tengo que pasar Los... Los... Vídeos Los vlogs Que hice El... Septiembre Y a los definitivos Los que ya usé Porque yo siempre borro todos Todos los vídeos Todos Y dejo El vídeo Que subo A Youtube Pero para que quiero yo tener tanto vídeo en el ordenador Que tontería Pues ya me quedo El vídeo El vídeo Con todas sus modificaciones Y todos los... Frames Que uso Pues eso lo borro Y... Y entonces Voy a hacer eso Voy a pasarlo todo al disco duro externo Todos esos vídeos ya buenos De septiembre Y ya borrarlos del ordenador Porque no los quiero para nada En el ordenador Y... Os conté Que perdí todos los vídeos Del disco duro ¿Os no conté eso? Yo creo que no Pues resulta Que... Eh... Bueno Estaba ando allí en Ciudad de México Eh... Eh... Yo pasaba todos mis blogs A... Al disco duro de Pep Que Pep luego se lo llevaba Allí a la universidad Total Que voy a echar mano Al disco duro Para pasar como hoy Voy a hacer Y veo Que mi carpeta no está Que está todo lo demás Pero mi carpeta no Y... Me quedo ¿Pero qué ha pasado? Y es como si alguien Lo hubiese borrado Y le digo Oye Tú no habrás No te habrás dejado El disco duro En algún momento En la escuela Y... Y te lo hayan podido Quitar O modificar O algo Y me dice Pues ahora que dices El otro día Sí que me lo dejé Que quedé contigo Para ir a comer No sé qué No me acuerdo ya Lo que me dijo Porque eso fue Estando allí Y... Y sí que me lo dejé Enchufado Porque dice que Él normalmente Cuando termina Ese... Cuando termina de usar Ese disco duro Lo guarda en la mochila Porque tiene ahí Un montón de cosas Confidenciales Pues como si Alguien lo hubiese Hubiese borrado eso Y perdí todos mis vídeos Pero no pasa nada Porque bueno En fin Pues los puedo descargar Los descargué de internet No todos Los descargué de YouTube Pero el problema Es que en YouTube Se descarga A 760 ¿No? 760 Bueno A una resolución inferior Y... Eso es ¿Qué te parece? ¿Mmm? Que hay una mano negra Hay algo ahí raro No os cuento Lo que le pasó A... Nuestro amigo Canito En su casa Porque... No sé hasta qué punto Es legal que yo cuente estas cosas Pero bueno Dios nos salve Que ya no estamos allí Y repito El jefe es español Español de España Él se aproveche De ciertas cosas Y vulnerabilidades De otras De otras personas Y necesidades Es otra cosa Pero que él El responsable El cabecilla El... Lumbreras Porque es que son lumbreras Ese es de aquí De aquí Es un normal No es tonto O una mierda Después de este monólogo Nada Yo creo que Le voy a dejar eso a Ángel Si se lo come todo Olé Y esto Para nosotros Voy a dejar aquí preparado Para que coja Temperatura ambiente Que no esté frío De la nevera La carne Y... Ya está Y me voy a ir A hacer Mis cosas de labrasas Chao Voy a ponerle una marquita Súper bonita Aquí abajo Así que a lo mejor Uh Aquí abajo Así a lo mejor Ya lo habréis visto vosotros Sí Hoy quiero poner aquí Labrasas Para que Lo veáis súper bonita No sé Me lo estoy intentando currar ¿Eh? Yo solo hago Que marcas y marcas Y marcas Pero Nunca Ninguna llega A ningún sitio Por cierto No No puse El resultado final Del arroz Negro Pero Sí que me gustaría Deciros Que estaba súper rico De verdad Le pusimos Alioli Que no sé por qué No sé si es que No lo dije Pero yo diría que Que sí Es que no lo sé Bueno Da igual Eh Está muy bueno Está súper rico Encima con el alioli Estaba ya Espectacular Eh Para mi gusto Eh Le falta Si lo hacéis Con Todo mezclado Rollo Arroz negro Evidentemente Eso no es arroz negro Porque arroz negro Le faltaría Pues eso Yo diría que le faltaría Gamba Sepia Eh No sé qué más cosas lleva Pero Le falta como más Condimento Vale Entonces Yo a la próxima Si quiero hacerlo así Como Todo Como si fuera una paella Uno No usaría ese arroz Y dos Eh Le pondría Pues Más cosas Gambitas Sepia Cositas así Que no sea de Con cáscara Nada Vale No como la Paella de marisco Que sí que lleva Pues Eh Gambas Para pelar Cigalas Almejas No todo Nada Nada Al ser un arroz negro Mirad mi ojo Ya va un poco mejor Al ser un arroz negro Todo se queda negro Entonces No puedes arriesgarte A que el que se lo vaya a comer Pues no se deje un diente ¿Sabéis? Entonces Claro Pues eso Yo creo que para la próxima Lo vamos a hacer así Si lo hago así Si lo voy a hacer por separado Los chipilones en su tinta Y aparte el arroz Que a lo mejor También podría quedar bien Una pasta A lo mejor Quedaría bien Unos tallarines O algo así También podría quedar bien Yo lo haría o con tallarines O con arroz O con quizás a lo mejor Podría quedar bien Cuscus Yo lo dejo ahí Un apunte tonto Que ricura Madre mía Que ricura Mmm Si te lo haría que era Después de Comer Está montando Está No 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 está montando Está subiendo en el vlog Que vais a tener hoy a las 6 Que por cierto Os tengo que avisar Os va a 5 Y no os he dicho nada Y Quería enseñaros las alfombras Le puse unas botellas De esas de agua Serbis vacías Que tengo ahí Y Las puse un ratito aquí Otro ratito ahí Otro ratito ahí Otro ratito ahí Y ya está Y nada El secreto estaba Tremendo Que bueno estaba La clave yo creo que es Sacarlo antes De la nevera Luego La escalava pizza Estaba tremenda también Y nada Yo me Pep se ha ido a trabajar Yo me he puesto A subiros el vídeo A dejar preparado Otro vlog Para terminar Unas cositas Y tener el vlog Del domingo He visto las cardas Y ahora me voy a por Ángel Y en el parque Cero Y en el parque Quiero deciros una cosa Ayer estuvimos haciendo slime Ángel y yo Y Pep también Y lo grabamos Os lo voy a dejar A ver si os hace gracia Que Ángel quería grabarlo Y estaba muy gracioso Hacemos los tres ¿Yo también? Sí Todos ¿Todos? Pues sí Mira que guapo está mi hijo Hoy toca hacer slime Nunca nos sale el slime Pero Nunca jamás No sale el slime Mami Deja es Mami Déjalo aquí No Esa Vale Vale Es que ya está Estaba Enmedidos Si Enmedidos El papi No quiere saber El papi El papi Está ahí Qué chivato Igual Papi ¿Puedes hacer Si no te preocupes Y aquí está Estamos de pijama ya Vamos a empezar A ver Instrucciones Yo quiero hacer una cosa ¿Qué pone? 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 Venga Vamos a empezar Primer El primer El pegamento Todo el bote De pegamento ¿Este también? No, solo uno Este ¿Por qué no se gasta todo? Que se va a hacer Venga Se va a hacer Venga Apúntate ¿Sí? ¿Sí? No, hay un tapo Hay que sacar el tapo ¿Todo? Espérate que hay un tapo Lo pongo todo Y tiene un tapo Lo pongo todo ¿Sí? ¿Todo? Todo, todo Entero Todo, todo Todo el centro Que me es fácil ¿No? ¿No? ¿No podría Andar por esto? Mirad 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 O sea Este plano A mí quiero que miren Sí, cariño Venga Mira, el papá graba No, no, el papi El papá graba Mirad Tenemos dos cámaras Hoy Lo de dentro ¿Qué? Ángel, va que se seca el pegamento Tú Ahora Tinta Tinte Sí, tinta y tinte ¿Qué tinte bols? Como la Tenemos Hoy Dos cámaras Porque somos Mega guapos Tinta Le posamos tinta Tinte, sí La que tú vuelves Yo de color rosa y azul Vale, perfecto Rosa y azul Rosa y azul ¿Qué coloris? ¿Qué color sale? Esa es rosa El rosa y el azul ¿Qué color se hace? Ahí No Es mata Yo le puse ¿Uuuh? Dos gotas ¿Una gota? Dos Es caca Caca dulce Caca dulce Caca Ahora el azul Tenemos hoy dos cámaras Como no lo veis Ángel que se moseca el pegamento Hola Ahora el azul Dos Sí Tú puse ahí No patecotes La mami puse el bicarbonato ¿Cómo no lo veis? No, yo le puse el bicarbonato Uno Que no toque, no toque Dos No, no No toque El café lo desahe Que manches en pegamento Ya no va Ya está Ahora Ahora Media de bicarbonato Espérate Espérate Uh Que no lo he pastado Espera 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 Queda un set Creo que no va a esperar Queda un set A las cámaras Vale Y ahora Primero a esta Y después a esta El activador Venga Ángel Pasa el activador Luego se va a secar Sí Si nunca nos hago ya ¿Dos? Todo entero Añade el bote entero De 50 mililitros ¿Mililitros significa todo? Sí Pipi No, no Buenos días Voy al colegio Hay que echarlo todo Todo entero ¿Ya? Perfecto No, no Tira espada Y ahora hay que mezclarlo Yo lo mezclo Yo lo mezclo Tengo todo Mirad 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 Si no es mezclar No se va a hacer Ah Mmm Le posamos el billantito Ahora hay que ponerle La decoración Sí Pero tendrás que agitarlo Bienbo, ahí tienes un moco blanco No lo sabes Algo ha pasado Si está demasiado pegajoso Ponle bicarbonato Dice Pues está todo ligado Vale Vale Como ha tardado tanto Mamá se ha hecho una invisible Mamá se ha hecho una invisible ¿No? Sí Mamá se ha hecho una invisible ¿Sabes? Ya, qué asco Es moco Y ahora vamos a tener que limpiarse Qué asco es vaga Con agua Dice que si está muy pegajoso Le ponemos bicarbonato Es gusano Le pones un poco de bicarbonato ¿Esto es el bicarbonato? Sí, pero poco ¿Y tu dedo qué hace? A ver Lo estás mezclando tu dedo En el barro Y con esto hacemos el arroz negro con calambar Y chopitos Mira los chopitos Mira Vale, vale Ya está mejor Tiene que ver qué rico Vale Vale, vamos a echarle las ¿Por qué no sale color? Vamos a echarle color Vamos a echarle color Venga Color y piquitas Y cositas No, no Pono de gafas de protección Hay que estar Es que hay que estar Manipu Mira cómo estoy Mira cómo estoy Si no tengo las gafas Y mira cómo estoy Si tengo las gafas Esa es poesita ¿Por qué dejas que caiga todo fuera? ¿Veis las gafas? La madre y el hijo La madre y el hijo Mira 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 Que se me está quedando chuli Sí, sí No me he dado No, no, no Que se cae todo ahí Esa me ha dado El tapón debe estar por aquí Está quedando purpurina Mira el tapón No, este guardé Ahora voy a empezar yo A hacerlo ¿Vale? Y le vamos a poner Cositas divertidas Que están aquí Dos No Falta Queda uno Para utilizar No te preocupes Vale Ahora Tinte Yo lo voy a hacer De color verde Qué asco Uy, me ha gastado todo el verde Es como Es como sangre de gusano El azul El azul Un poco más Vamos a ponerle el bicarbonato Qué bonito Hombre, qué bonito Verde oscuro Verde oscuro Es que este bicarbonato Es que este bicarbonato Verde oscuro No le pongas mucho Mami ¿Has hecho verde oscuro? Sí No debe de que sea una roca Espera, espera Es que el bicarbonato Hay que estar rompiendo las nubes ¿Sabes? Vale No se te hace todo desastre Vale Un segundo Que buifero ve Y que vea la oscuridad Voy a ir poniendo la boca Vale, vamos a ver Vale Venga Anima a posarle la decoración ya Ángel Saca lo que tú vives por darle Venga Pásale cosetes Boletes ¿Les pasa? Sí, sí, pasa, pasa Boletes ¿Por qué? Mes Mes, boletes Boletes La señora de Hermol Tira S No, S no, S a 3 Es que te enseña en el bar S, S ¿Qué es eso? Boletes Toma Ahora sí Y me es cosetes de la linga Que hay un montón de cosas Futita, futita Venga, va Mira, futita Venga, ponle un poco de purpurina Mira Esta purpurina mola Esta purpurina Con cuidado, eh Que se me plana la cara de purpurina ¿Me ayude yo? A abrirla Cuidado Uy, 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 espera Vale Es muy fácil Me llamo que la mamá Así no Ya Es así Así Muy bien El otro No, el dolar no Ese para un atre Ángel Vale Es para el mío Uy, qué bonito Qué bonito Qué bonito A ver Está suave A ver Despacito Ah, qué bonito Brilla molte, Ángel Claro La mamá me la hace con las brasas el color Mira, mira ¿Veos? Con la purpurina está súper guay Mira Muy bien Qué equipo más bueno hacemos, eh Los tres Espera, espera Que cabe El celo Pero si esto esté igual No Sí, es el que Este segundo El ensayo Mira, hay que prender La mamá me hace Se ha vuelto Es un slime Y es imposible De celo Voy a hacer que gire, ¿vale? No, no, este no Que se cago en el agua Es que mira ¿Veos? Se está haciendo igual Aguanta Aguanta ese caca Se está tirado Porto Mira Ponlo aquí Gracias Uh, qué chulo Es que voy a sacar caca Es que ya está Oh, mira Brilla los huevos No cabe el slime Ay, no le importa al final Lo de brillar en la oscuridad No, es ¿Dónde está? Ahí No, no, no Ha custodiado a Ángel Y ya Salí, salí ¿Dónde? Al igual Le quiero pasar No, no Polvos de esos Mira ¿Que no está bien? No, de luminescentes De esos Pero está guay Ese slime Eso no ha salido bien, ¿no? Sí, es exacto Guárdalo Aquí, aquí O sea, que vas a manipularme Es muy relajante Bueno, vale Uy El invisible ¿Quieres tocarlo tú? El invisible No, mira No se pega ya En los dedos Mira Es cuando uno ¿Dónde lo dejo? ¿Ahí? Sí, en la bolsa Por favor La bolsa de plástico Dentro de la otra bolsa Mira, alguien puede poner una pegatina A la tapa ¿Y esto qué es? ¿Qué habéis dejado aquí? Está increíble No, eso se ve que se quedó así Estropeado Vale, pues yo Listo Está muy bonito Y te queda un poco Bueno, te ha vuelto Pero un latre Muy bien Y te queda un poco Bueno, te ha vuelto El mío es tan mega guapo Uy, como se ha vuelto aquí la bolita Pues mira Porque se ha metido por aquí Ahora Enseña Es que hay poca luz ahí ¿Qué tal? Bien ¿Sí? Sí Ahora le pongo Detrás le pongo mi nombre Le vamos a llamar pegamento largo Largo Porque se estira muy Largo Hasta arriba Y hasta abajo Ala Ya hemos terminado Dí adiós Que no Le voy a decir Le voy a Dí adiós Hasta un próximo vídeo Que no le voy a poner el nombre Que le voy a poner el nombre Y lo vais a ver Mirad Pero pásalo Mira, yo te ayude Yo te aguante Y si Perdona Ahí 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 Ángel Lo voy a poner No, no Pásalo ahí La L En chicotete Ya está Ángel Muy bien Aquí pone Ángel Ahora voy a hacer como besitos Corazones Ay, pero que vete así de secar Tío Ay, sí Este mola Este es así perfecto Macho Mi hijo es artista El más guapo Está salido mal Está salido mal A ver si el último lo salgo bien Di adiós Los queremos Adiós Chau 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 chau